Es la visita del cardenal italiano Fernando Filoni, actual gran maestro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. En el encuentro que se realizó en el Salón Privado del Palacio Nacional, también estuvo presente el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Además, acompañaron al cardenal Filoni los miembros de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, el ceremoniero eclesiástico Monseñor Adriano Pacanelli, el gobernador general Leonardo Visconti de Mondrone, el vicegobernador Enric Mas, la prodelegada magistral en República Dominicana Juana Josefina Domínguez, el asistente del arzobispo reverendo diácono Jacobo Lama Abreu, el director de comunicaciones del magisterio François Vaine y el padre Joaquín Domínguez.